Hola, estoy muy emocionado porque mi papá me va a comprar mi mascota Hola, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué tal, Nina? Queremos comprar una mascota y no sabemos cuál escoger ¿No podrías mostrar alguna? ¡Claro! Aquí podrás encontrar Un perro para jugar Te puedas acariciar Será tu amigo en verdad ¿Qué comen los perros? Ah, mira, a los perros les gustan los huesos y la carne También les encanta que los bañes, que los lleves de paseo Y siempre, siempre van a cuidarte Pero sobre todo, lo que más les gusta es que les damos mucho amor Una mascota que siempre está contigo Una mascota Es tu mejor amigo Podrás llevarte unos peces Hay de distintos colores Les gusta mucho nadar Y siempre en el agua jugar Si quieres, tengo también Un gato que hace miau-miau Y un loro que es tan feliz Que nunca para de hablar ¡Qué bonitos son todos los animales! Una mascota Una mascota Que siempre esté conmigo Una mascota Es tu mejor amigo Muy bien ¿Ya decidiste cuál mascota quieres? ¡Sí! ¡Las quedo a todas! ¡Claro! Puedes tener las mascotas que quieras Siempre y cuando Les des mucho cariño Una mascota Una mascota Que siempre está conmigo Una mascota Es tu mejor amigo Una mascota Es tu mejor amigo ¡Suscríbete al canal!